Lo mataba con piedras, con cuchillos, pero después ya no hacía nada más con ellos. A uno le cortaste la cabeza, a las demás cosas hacían. No estaba de tal, le hablaba de tal, le hablaba de tal, le hablaba de tal, le hablaba de tal, y sacaste el corazón. Muy bien, mucho. Muy bien, mucho. Me acuerdo. Esto que hemos visto es un fragmento de una entrevista que hizo Jesús Quintero a Francisco García Escalero, conocido como el Matamendigos, en su renombrado programa Cuerda de Presos. Y esta es su historia. García Escalero nace en 1954 y vive su niñez y juventud cerca del cementerio de la Almudena. Al niño le gustaba pasar la mayor parte de su tiempo paseando entre las tumbas. Y no era su única rareza. Tenía manía persecutoria. Pensaba que los vecinos hablaban constantemente de él. Se autolesionaba y se lanzaba contra los coches a menudo. Todo esto le valía buenas palizas por parte de su padre. A los 14 años, García Escalero se escapa de casa y empieza a consumir grandes cantidades de alcohol. Comienza a cometer pequeños robos para sobrevivir. En 1973, Escalero agrede a una pareja, golpeando al chico y violando a la chica. Por estos hechos es detenido y condenado a 11 años de prisión. Allí tiene aficiones un tanto morbosas. Coge animales muertos y se los lleva a la celda. Dice que se siente más a gusto. Cuando Escalero sale de la cárcel, no tiene familia, no tiene amigos, no sabe dónde ir ni qué hacer. Lo único que le queda por hacer es mendigar y con lo que saca, bebe grandes cantidades de alcohol. Esto perturba aún más su mente. Oye voces que le dicen que mate, que vaya a los cementerios. A finales de los 80, García Escalero comienza a cometer sus primeros asesinatos. En noviembre de 1987, mata a una indigente a la que le corta la cabeza y la viola una vez muerta. Su patrón es siempre el mismo. Comparte bebida con algún mendigo al que termina acuchillando. Una vez muerto, lo mutila y lo quema. Si además es mujer, practica con ella la necrofilia. En el 87, a Mario Román le machaca el cráneo con una piedra. En el 88, a Juan Cámara lo apuñala en varias ocasiones. A Ángel Heredero le golpea la cabeza, le corta la yema de los dedos y lo semidecapita. En el 89, a otro indigente, Julio Santi Esteban, le corta el pene y se lo pone en la boca después de cortarle la cabeza. Entre muerte y muerte, Escalero visita el cementerio de la Almudena en varias ocasiones, donde profana tumbas de diferentes mujeres para abusar sexualmente de ellas. La policía lo coge en estos menesteres en varias ocasiones y se le envía al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid, pero allí no dura demasiado tiempo. A pesar de que él explica a los médicos en varias ocasiones que él necesita matar, nadie le cree. Hasta que en el año 93 intenta suicidarse lanzándose contra un coche, pero solo consigue una pierna rota. Lo que le vale un ingreso en el Hospital Ramón y Cajal, donde relata de nuevo los crímenes cometidos. Esta vez sí es escuchado. García Escalero se confiesa autor de 14 crímenes de los que solo se pueden probar 11. Queda probado que sufre de esquizofrenia, manía depresiva y necrofilia, todo ello potenciado por el alcohol. Bajo estas circunstancias se decide que Escalero no es responsable de sus actos y se ordena su reclusión en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Foncalente. El 19 de agosto de 2014, Francisco García Escalero muere al atragantarse con el hueso de una ciruela en su celda. Esta es la historia de un fracaso. El fracaso de una sociedad por no saber tratar la enfermedad mental. Por no hacer caso de alguien que estaba pidiendo ayuda a gritos. Por no evitar todo lo que se pudo haber evitado de hacer las cosas bien. Y hasta aquí el caso de hoy. Si te gustan estos temas, dale al like. Si te gustan mucho, sígueme. Ah, y comparte.